¿Qué tal estáis chavales? Este es un vídeo de los antiguos, de los que grabo fuera de directo. Lo grabo más que nada por un motivo, porque lo que voy a comentar hoy es algo tocho. Aparte de lo que estáis viendo en el título, vamos a comentar otra cosa más tocha, así que quedaos por aquí. También deciros antes de empezar que ayer si no visteis el vídeo es porque YouTube me lo puso en amarillo con restricción de edad y no lo pudisteis ver todas las personas. Incluso volví a subir otro vídeo diferente y me lo volvió a poner en amarillo con restricción de edad. Está muerto ese vídeo, lo dejo por ahí por si algunos lo queréis ver, si podéis verlo, porque necesitáis verificar que sois mayores de edad, una historia, una movida, así va YouTube. Pero bueno, si queréis lo tenéis entero en la plataforma morada en Twitch, que por ahí estamos siempre. Os podéis suscribir con el Prime, todas esas cosas, mil historias que digo siempre. Pero bueno, nada, grababa este vídeo para informaros de una cosa que ha pasado, que me gustaría comentaros. Y yo voy a intentar por aquí, ya digo, aunque YouTube me joda, vamos a intentar subir aquí dos vídeos al día, un vídeo al día y voy a intentar subir vídeo diario porque me lo paso bien, me gusta, me divierte. No es tanto estrés como en el canal principal que tengo que editarlo, es que es un poco rollo. Aquí son vídeos que hacemos de aquí para allá, pim pam pim pam, sé que a vosotros os gusta. Así que bueno, seguiré apoyándolos como hacéis, con un like, una suscripción, con un comentario y los seguiré trayendo. Pero bueno, hoy vamos a comentar un par de cosas importantes, que bueno, son, ya digo, cositas, cositas que vais a ver. Vení enfadado por lo de YouTube, porque me ponen los vídeos en amarillo, porque me jode, pero bueno, no vamos a cabrarnos tampoco. Hoy vais a tener un videazo a las 11, que ya lo tengo programado en este canal. Acabo de subir vídeo también al canal principal, pero a las 11 vais a tener videazo, lo tengo programado, programado para que cuando acabe el Madrid-Barça, que por cierto, muy secreto, aquí tengo la camiseta del Madrid. A las 11 lo tenéis programado, espero que YouTube no lo ponga en amarillo, porque de verdad, ese vídeo lloré de la risa, tenéis que verlo, si no recién estáis en directo a eso, lloré literalmente de la risa, y a las 11 pues lo subiré, aquí en este canal también, dos vídeos al día. Y bueno, vamos a ver estas historias, que tienen bastantes cosas que comentar, y nada más, escuchemos, por favor, escuchemos. Tengo que hablar sinceramente con vosotros, ¿vale? Porque lo están filtrando ya, y tengo que contaros la verdad, voy a ser padre. ¿Sigamos escuchando? Un tal ProGamer está publicando todo, solo digo eso. Está publicando todo de mí, voy a enseñar a su verdadera novia. Yo también me quedé en shock cuando lo vi, os entiendo, esta no es la primera vez que lo hizo, ya hace unos meses dijo lo de que iba a ser padre, pero ahora en teoría le están publicando las ecografías, otra persona, que no tenemos que seguir, que no tenemos que seguir, pero que menciona en la historia. Ahora os voy a decir cuánto le ha pagado esta persona al verdito, porque lo sé. Eh, ProGamer, no hagas daño a mi novia, parad de seguirle, voy a enseñar la cara de tu verdadera novia, aborto. Sigamos viendo. Le estáis siguiendo, chicos, no me estáis haciendo caso. Le estáis publicando todo, ¿vale? Le estáis publicando todo. ProGamer, por favor, deja a mi hijo en paz. Deja a mi hijo en paz. Pone, ¿estás embarazada? ¿Se te ha salido tontito igual que tú? Corre, aborta, que todavía estás a tiempo, no como tu madre, en la que se está liando. Deja de publicar fotos. Es que es ridículo, chavales, es que yo no me puedo tomar esto en serio, tío. Un gif aquí, para ya, le vuelvo a mencionar. Y aquí ya sube esta historia. Y ahora vamos con esto. Esto, calma, calma. Vamos por partes. Como diría ya que el destripador ha subido. Hagamos cuentas, ha subido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más o menos, seis, siete historias promocionando a esta persona. ¿Cuánto creéis que le ha pagado esta persona a Albertito? Porque recordemos, Albertito en Instagram tiene 95.000 seguidores, casi 100.000. ¿Cuánto creéis? Hace un tiempo ya mencionamos que Ibi98, la ratita de Albertito, como veis por aquí, le promocionó. No sé por qué no me ha mandado la página de Ibi98, pero bueno. Le promocionó. Le pagó 200 euros Ibi hace unos meses para que le promocionara a Albertito en historias. ¿Cuánto creéis que le ha pagado esta persona a Albertito? La respuesta es 30 euros. A muchos parecerá caro, a muchos barato. Es barato que te promocione una cuenta con seguidores reales. Porque los seguidores de Albertito son haters, pero son seguidores reales. Una cuenta de 100.000 que te patrocine 30 euros a mí me parece barato. Pero, ¿cómo lo sé? Os estaréis preguntando también. Me lo dijo este chaval en directo. Reaccionamos esto en directo. Y, pero, Gamer, estaba en el chat. Lo diciendo. Este chaval me suena de algo. Y la gente poniéndome. Está aquí, está aquí en el chat. Y estaba en el chat. Era el real. Y me dijo que le pagó, eso, 30 euros. Y que, en teoría, hoy, Albertito iba a subir como que iba a comisaría para denunciar a esta persona. No me preguntéis. Para seguir con la promoción. Que por X dinero más iba a hacer eso. No preguntéis. Pero, bueno, ahí vemos que Albertito antes cobraba 200 euros por promoción. Ahora baja a 30. Vendió su placa por 50 euros. Se le ve necesitado al pana de dinero. Se le ve necesitado. Yo le noto con ganas de decir. Hostia, necesito dinero. Quiero, quiero y necesito dinero. Porque 30 euros por promoción, teniendo en cuenta que tiene eso, 100.000 seguidores. Me parece ridículo. A mí, yo la única promoción que he hecho en Instagram, que era de unos, de solamente jugando un juego de móvil. De móvil no, de las historias. Que me pagó Crazy Flakes, unos cereales. No puedo decir, pero me pagaron más o menos eso. De 50, 60, 40 euros. Por subir tres historias. Entonces, Albertito con 100.000 seguidores, que yo tengo 30.000. Bueno. Curioso, ¿no? Curioso. Entonces, iba a ser papá. Enhorabuena, Albertito. Enhorabuena. El progamer este no está poniendo nada. Está poniendo las capturas estas que puso Albertito. Que me dijo él que se las pasó. Albertito le pasó estas capturas. Así que no preguntéis. No, no, no. No tiene sentido. Pero bueno, ahora vamos al segundo plato. Que me acabo de enterar cuando iba a grabar este vídeo. Ya seguramente. Mirad, voy a ir a Instagram. Voy a ir a Instagram. Atención. Voy a ir al MD. Han enviado una historia. Esta persona ha enviado una historia. La gente no se ha dado cuenta de que no puedo verlas. Pero bueno. Aquí ya veis. Un suscriptor. Y me pasó esto. Lo que acaba de subir Albertito. Albertito acaba de subir las historias. Una foto tuya en la que te ha pasado. Y otra de que te va a hacer un vídeo supuestamente por lo que dijiste ayer del copy de Albert, creo. No, eso no tiene nada que ver. Os explico. Vale. Vamos a las historias. Vamos al segundo plato. Se me ha cerrado. No estaré en directo. Pero bueno. Ya digo. A mí personalmente estos vídeos me gusta más grabarlos fuera de cámaras. Pero en directo tenéis que entender. Imaginaos. Que me hubiera pasado lo que me pasó. De que dos vídeos se me ponen amarillo en un día. Ese día. Ese día de grabación a la mierda. En cambio. Si lo hago en directo. Pues gano dinero de Twitch. Y me lo paso bien también leyendo el chat. Porque estoy reaccionando con gente. Que también es que claro. Son diferentes formas de verlo. Pero ya digo. Es que YouTube últimamente está. Está como un truño. Está como un truño. Bueno. Volvemos fuertes. La gran estafa de Cell. Copyright. Copyright. Próximamente en sus mejores. Cuentas de YouTube. Siguiente historia. Hace 23 minutos. Acomplejado tu opinión. No me importa que empiece el show en YouTube. Deja de intentar llamar la atención. Que estás desesperado. Pedazo de... Estás acabado. Vale. Vosotros preguntaréis. ¿A qué viene este vídeo? Yo sinceramente no tengo ni idea de qué va a decir. Os mentiría si os dijera que supiera qué va a decir. Me imagino por qué van los tiros. Porque hace unos... Hace unas semanas cuando comenté historias del ex novio del vertido que me decía de todo. Decía que yo había hecho una estafa. No, que no dijo estafa. Sino que yo había hecho un curso de dudosa fiabilidad de cómo ser famoso en YouTube. Es mentira. Yo hace un año, justamente, empecé un curso que lo podéis ver también que subía vídeos en mi canal secundario. Que mucha gente me pregunta cuál es el canal secundario. Este es el terciario. El secundario es Sergio Prieto. En el que subimos contenido de cómo crecer en YouTube, en Twitch. Ahí tenéis los vídeos. Y bueno, pues a la vez que eso, creé un curso en el que yo enseñaba cómo vivir de las redes sociales, de YouTube, Twitch, estas cosas, sin tener muchos seguidores. Ese era el lema del curso. Como yo llevo haciendo años, que yo desde que dejé Tafaz creo que ya hace... Sí, dos años va a hacer, chavales. Estamos completamente locos. No sé cómo pasa el tiempo. Va a hacer dos años ya. Este, en abril. No, es que ya estamos en abril. Y hace dos años que llevo dedicándome 100% a esto. Pues eso, voy a enseñar. En ese curso enseñaba a la gente a cómo vivir de esto sin tener muchos seguidores. Como llevo haciendo yo. Como veis, yo me puedo independizar. No tengo millones de seguidores. No tengo miles de visitas. En Twitch somos, como mucho, 200, 300, 400 de locura. 500 espectadores. Somos una media de 200, 300 personas en los directos. Y gano mucho dinero. No es mentira. No puedo decir exactamente, pero vosotros veis los suscriptores que tengo. Podéis ver los bits que me donan. Y aparte de eso, tenéis que sumarle anuncios y cofres de Streamluts, apoyo de un creador. Yo lo reconozco. Para los seguidores que tengo, no es normal que genere eso. Estamos hablando de la plataforma morada. No es normal. Entonces yo, en ese curso, explicaba cómo hacerlo a la gente. Y ahora mismo, en el curso, somos cuatro personas. Cuatro personas dentro. Bueno, miento, tres. Porque esto seguramente, yo si Albertito dice eso en el vídeo, tengo preparado preguntarle a esa persona si lo puedo sacar en el vídeo. Porque esa cuarta persona me dijo, oye, Cel, estaba empezando el curso, estaba haciendo el curso. Pero me quiero salir porque mi país era, creo que era de Bolivia. No lo sé muy bien. Creo que era de Bolivia. Y me dijo, mi familia está pasando problemas familiares de dinero. Y le dije, bueno, te devuelvo una parte del curso. Ya que lleva seis meses en el curso, te devuelvo una parte. Y no pasa nada. Yo estoy preparando a ver si ese chaval me da créditos para que publique esas capturas en las que, si una persona se quería salir del curso, por problemas X, lo podía hacer. Pero bueno, ya digo, Albertito, si me acusas de estafa, me voy a informar con señor Navidad o si no voy a la policía y te puedo denunciar. Porque acusar a alguien de estafa sin tener motivos y dando pruebas falsas es ilegal. Y yo te denuncio. Yo te estoy avisando. Que a mí si me acusas de estafador, yo te denuncio. No como tú, que yo te llamo estafador y te lo digo a la cara. Eres un puto estafador. Porque tú sabes que lo eres. Por eso no me denuncias. Pero si me lo llamas a mí, yo te voy a denunciar. Y voy a consultar con señor Navidad y él me va a asesorar y yo te denuncio. A ver si te piensas que yo soy tan subnormal como tú de estafar. Yo te aviso, yo te aviso. Queda este vídeo por aquí. Pasárselo al estafas. Que se lo digo en mil vídeos. Estafador. Eres un estafador que habla a menores. Encima, eres P. Tú sabrás. Así que nada. Ya digo, atento con lo que subes. Reaccionaremos a ello. Y prepararé el vídeo. Prepararé el vídeo. Si lo borras, lo descargaré. Ya digo, ten cuidado con lo que subes porque yo no me ando con bromas. Yo no soy como tú de que perro ladrador, poco mordedor. Yo no ladro mucho, pero cuando como, como. Quedas avisado. Yo sinceramente, si pudiera denunciarte hace unos meses, volvería para atrás para donarte 10, 100 euros para que me estafaras. Y podría ir a la policía a denunciarte y decir, mira, esta persona me estafó 100 euros, lo que sea la cantidad que te hubiera donado y te hubiera puesto la denuncia yo. Pero por mala suerte solamente te doné 10 euros para que te raparas. Que eso a la policía le suda los cojones. No me has estafado con una renegada, no me he estafado con un pico minti, como hiciste, a miles de personas. Así que bueno, tú sabrás. Tú sabrás. Nada más, chavales. Si queréis podéis suscribiros, que a las 11 subimos otro vídeo. Ya menos serio, más de comedia. Así que nada, un beso para todos y adiós.